Bueno, hoy, Into the Films, con una interesante entrevista para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Into the Films. Estoy complacidísimo, súper emocionado de compartir hoy el espacio con Jorge Ruiz Cano, animador, orgullosamente venezolano, que está detrás de la película Raya and the Last Dragon, o Raya y el Último Dragón, que se estrena aquí en el país el 5 de marzo y también por Disney Plus, con acceso exclusivo. ¿Cómo estás, Jorge Ruiz? Un placer recibirte. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, gracias por invitarnos. Aquí, saludable. Qué bueno. Bueno, cuéntanos qué se siente estar detrás de una película importante en el sentido de que llega a todos los rincones del mundo y además lo hace a partir de la magia de Disney, que penetra muy bien en todas las audiencias. Es demasiado honrado de ser parte de esta tribu. En serio que sí. Sí, por eso por ahí empiezo más o menos la conversación. Yo soy más o menos representarte de esta gran tribu, ¿no? Un poro de esta gente porque de ahí viene el tema y la conversación que es un gran esfuerzo de colaboración en esta película. De manera que gracias por tenerme, imagínate yo. Qué emocionante. Y bueno, es muy interesante porque entiendo que son más de 100 animadores detrás de toda la película, acreditados y me imagino que estos 100 animadores, digamos, se dividen a las tareas. Es decir, no todos se ocupan de lo mismo. Hay como una distribución. ¿Qué parte, digamos, si pudiese ser específico en este sentido, pudiésemos, cuando nosotros veamos la película, vayamos al cine, decir, esto lo hizo Jorge? Claro, claro. Es un poro. Un poro en la película. Yo más o menos para desarrollar un poquito a la gente, de repente, ¿qué quiere decir? Es ser animador, ¿no? La animación es darle la ilusión de la vida a estos personajes. Y hay muchos roles y muchas personalidades y disciplinas en este equipo. Y la ilusión de la vida se la damos moviendo estas marionetas virtuales. Por dibujos también, cuadro por cuadro, 24 cuadros por segundo, ¿no? Y en esta manera, por ejemplo, en la película, me encanta que, por ejemplo, puedo hablar de un par de cosas específicas. Por ejemplo, en el trailer ves que tres segundos, ¿no? Claro, sí, sí. Si parpadeas no lo ves, ¿no? Pero viene, está persiguiendo los hongas y raya, y viene una, ¡pah! Una fruta. Y ¡guaca, guá, guá! Y la desguasa la fruta para quitársela, ¿no? Que está persiguiendo del town. Bueno, esa parte, por ejemplo, está en el trailer y puedo hablar de eso. Y bueno, esa parte, un segmento que colaboré con la gente, porque acuérdate que ni siquiera la imagen que tú ves al final es una cosa que tú dices, ¡ah, mira! Esa imagen, esa parte la hice yo. Y acuérdate que crearon todo lo que es el escenario, todo lo que es el set, todos los personajes. Y me meten toda la tecnología y los artistas que tuvieron que poder tener los controles, ¿sabes? Pero, sí, y hay parte de los honguis corriendo y también, sí, eché mano, sí. Súper interesante. Bueno, estamos hablando, como decíamos al principio, de Ryan, The Last Dragon, esta película que, digamos, describe un reino mágico que se llama Kumandra, que por distintas circunstancias se separa, y su protagonista, Raya, debe hacer maniobras a partir de toda la película para juntarlo de nuevo. ¿Sabes qué me parece muy interesante? Porque la película dialoga mucho sobre la confianza y sobre muchos otros valores importantes para la humanidad. ¿Cómo crees tú que a partir de la animación se expresan estos mensajes que quizás quiere desarrollar la película? Bueno, porque es un... está muy vigente, ¿no? Eso del sentido, el sentido de comunidad y la confianza, está muy vigente todo el tiempo, ¿no? Es eterno, ¿no? Es crónico ese mensajito, ¿no? Y de por medio de la animación, que tú lo dijiste desde el principio, es Disney, nosotros estamos en todas partes, ¿sabes? No importa en... por eso también refleja nuestras películas, cuáles son nuestras audiencias, quiénes nos ven, ¿no? Ahora nuestras películas y nuestras historias están reflejando más a nuestra gente, ¿no? Entonces, como por ahí va la cosa, ¿no? Ciertamente, y ¿sabes qué? Me parece súper interesante que esta película habla, digamos, de un contexto bastante específico, porque a pesar de que Kumandra es un reino ficticio, se inspiraron en lugares reales. ¿Qué me puedes decir? Es decir, ¿qué referencias consiguieron? ¿Existieron algunos viajes hacia ciertos lugares para encontrar imágenes que pudiesen replicar en la película, en cuanto a escenarios, en cuanto a personas? Claro, bro, todo lo que es el sudeste de Asia, bro, fue gran inspiración, gran, gran inspiración, y mucho del equipo, hicimos mucho, ¿sabes? En nuestra tradición, hicimos mucho viaje para allá, para Laos, para Vietnam, para Tailandia, entre otros, que fuimos a chequear todo este tipo de cultura, y además a un topo de todo esto tenemos el Story Trust, que llamamos este grupo de confianza, ¿no? que son mucha gente locales, ¿no? De las diferentes regiones y culturas, ¿no? Expertos, consultoras, que también estamos en una colaboración constante todo el tiempo. Interesante. Y en esta... Todos son diferentes, son muy diferentes todos estos sitios, pero ves muchas comunidades, muchos patrones, cómo vamos para llevarlo otra vez en la unidad, ¿no? Esa es la... Perfecto. Bueno, y en tus casi nueve años de trayectoria en World Design Animation Studios, que has trabajado en Big Hero 6, has estado en Frozen, has estado en grandes proyectos, Moana, Zootopia, digamos, ¿qué consideras específico de esta producción, desde tu parte como animador? ¿Qué retos nuevos se te presentaron al trabajar en Raya? Y, bueno, ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que sería súper chévere, además de estar como cada multi-personaje totalmente diferente, como estamos hablando de la investigación, la fisicalidad, las artes marciales, ¿no? Los honguis que son muy estilizados, de repente vale la pena hablar de esa colaboración que tuvimos que tener remotamente para poder llevarlo a cabo, pues. Toda la estructura cambió, ¿no? Y esa confianza para poder delegar tomó otro sentido, pues. O sea, elevó. Esa confianza y ese respeto al equipo tenía que existir para que más o menos, ¿sabes? A falta de los roces y conversaciones de pasillo que ya no están, bueno. Claro. Viene la delegación y la confianza. Pero sí, un reto, la tecnología nos ayudó todo el tiempo. Y hubo gran parte, porque esta película, digamos, originalmente se iba a estrenar en noviembre del año pasado, por todo este tema de la pandemia se movió la fecha hasta marzo. Por eso, ¿hubo parte de la producción que debió mudarse a casa para finalizar, digamos, bajo los protocolos de seguridad? Toda. Todo el equipo ha sido desde la casa. Totalmente remoto. Todo desde el principio. Bueno, no, no, no. Desde la producción, pues. La producción. Empezamos a producir. Obviamente, Kumandra, el mapa de Kumandra, siempre ha estado por muchos años en ese edificio, ¿sabes? Porque hay muchas historias revoloteando en esa colectiva que llamamos Walt Disney Animation, ¿no? Entonces, Kumandra siempre ha estado ahí revoloteando y ha cambiado 20 mil cositas y todo. Y lo único que ha permanecido es ese mapa y ese sentido que eran diferentes sitios, ¿no? Fracturados. Y por eso, bueno, nos fuimos inspirados en ese sueste, pues, por ese sentido de comunidad que tienen ellos, Pana, muy grande, Pana. Magnífico. Bueno, ya para finalizar, Jorge, ¿qué a quienes nos escuchan aquí en Venezuela y en otras partes del planeta, qué les dirías tú, qué crees que es importante mencionar sobre Raya y The Last Dragon para, digamos, emocionar a quien nos escucha? Pana, están, estoy muy, muy emocionado que la gente vaya ahorita el 5 de marzo a verlo como es en teatro y también en Disney Plus, ¿no? En donde pueden ir a verlo porque, wow, la inspiración y toda esa arquitectura, la vestimenta, la comida, el mundo, los personajes, está increíble. La tecnología está donde nunca he estado en Disney. Y de verdad que estoy muy emocionado que la gente lo vea y lo sienta. Maravilloso. Gracias por tenerme, sincero que sí. Para adelante, España. Un gran abrazo para ti, Jorge, todo el éxito y espero que la trayectoria en Walt Disney Animation continúe tan exitosa como hasta ahora. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Bueno, para sentirnos orgullosos, gracias Diego, gracias Jorge Ruiz Cano, venezolano animador de Disney. Amigos, será hasta mañana, los quiero mucho. ¡Gracias!